Llegan tiempos difíciles para José Fernando. Cuando el joven parecía que poco a poco iba saliendo del pozo gracias a la clínica madrileña en la que lleva ingresado desde el pasado mes de mayo, la juez del juzgado de lo penal de Sevilla ha revocado la suspensión de la condena de un año y nueve meses de cárcel que se le impuso por robar y agredir a un joven en las inmediaciones de un club de alterne de Castilleja de la Cuesta, hechos que ocurrieron en noviembre de 2013. Según informa Europa Press, el auto de la juez indica que se revoca la suspensión de la pena de prisión como había solicitado la Fiscalía. Algo que la abogada del joven, que ya ha recurrido la decisión, considera gravemente perjudicial puesto que el hijo de José Ortega Cano ahora mismo está rehabilitándose y puede verse interrumpido ese proceso. Asimismo, la letrada también considera que la decisión se ha basado en la comisión de otros hechos delictivos que se produjeron posteriormente. Entre ellas la de saltarse la orden de alejamiento contra su pareja Michu en varias ocasiones, provocando en una de ellas momentos de tensión en el hospital en el que ella estaba ingresada como consecuencia de su embarazo. Precisamente la joven ha sido noticia estos días por haber salido en una revista posando junto a su hija María del Rocío y asegurando que se casarán el próximo verano y que su petición de matrimonio se tuvo que producir por teléfono puesto que es el único medio por el que se pueden comunicar ahora mismo. Llegan tiempos difíciles para José Fernando. Cuando el joven parecía que poco a poco iba saliendo del pozo gracias a la clínica madrileña en la que lleva ingresado desde el pasado mes de mayo, la juez del juzgado de lo penal de Sevilla ha revocado la suspensión de la condena de la pena de prisión como había solicitado la fiscalía. Algo que la abogada del joven, que ya ha recurrido la decisión, considera gravemente perjudicial puesto que el hijo de José Ortega Cano ahora mismo está rehabilitándose y puede verse interrumpido ese proceso. En una de ellas momentos de tensión en el hospital en el que ella estaba ingresada como consecuencia de su embarazo. Precisamente la joven ha sido noticia estos días por haber salido en una revista posando junto a su hija María del Rocío y asegurando que un año y nueve meses de cárcel que se le impuso por robar y agredir a un joven en las inmediaciones de un club de alterne de Castilleja de la Cuesta, hechos que ocurrieron en noviembre de 2013. Según informa Europa Press, el auto de la juez indica que se revoca la suspensión. Asimismo, la letrada también considera que la decisión se ha basado en la comisión de otros hechos delictivos que se produjeron posteriormente. Entre ellas la de saltarse la orden de alejamiento contra su pareja Michu en varias ocasiones, provocando lasяниz a los que se produjeron. Según el auto de la juez indica que se produjeron después de muchos días de la